¡Fuera! Llevas una hora. ¡Estoy en pelotas! Quedan cuatro minutos para la puesta de sol. ¡Cómetelos con mierda! No miro. Sí, seguro. No sé, mi hermano. Preparándose una paja. ¿Qué haces? No se puede cortar papel cuando empiece el sabato. Sí, se ha hecho religioso. La diabolinista en el tejado. ¿Qué opina el rabino de que te toques el violín? Ey, ey, ey. Esa es mi toalla. Dame la mía. ¿Se contagia el acné? ¿Se contagia las ladillas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En paz a tu hermano! Te veo a los once. ¿Dónde está mi pato? En el váter. ¿Y si me hubieran tirado de la cadena, qué? ¿Eh? ¿Cómo quieres que nos bañemos? Tú tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te pongas nervioso. No pasa nada. De ahí se va a escapar. Si no sabe volar. ¿Y saltar? Tampoco. Vale, necesito los 50 que me debes. No se puede manejar dinero el sábado. ¿Qué habrá alguien? Mala. Son ellas las malas. Tú las matas a ellas. Ellas no te matan a ti. ¡Dána! ¡Me estoy detilando! Matar es malo. A veces no, cariño. ¡Dadí! Tú no eres un ser humano. Ve a abrir la puerta, cielo. ¡Ey! ¿Quién eres? Ya sabes quién soy. No. Soy tu tía Lenny. No. No soy tu tía Lenny. No. ¿Me das un beso? ¿Qué gordia estás? Voy a tener un bebé. ¿Ah, sí? Felicidades, chicos, chica. No, gemelos. Te presento a Rafi. Hola. Esto es para ti.